Hoy tenemos a más de 100 jóvenes que van a ir a comunidades dentro de los 166 municipios priorizados en el Pacto contra el Hambre y van a establecer una fuerte vinculación con los hogares, con las familias que pueden estar en riesgo de padecer de nutrición aguda y en consecuencia esta red que ellos van a generar puede propiciar el salvataje de niños y niñas, puede ser que se salven vidas humanas con la intervención de estos médicos. Cada uno de los médicos y médicas van a ir a un municipio, van a establecer una red, la van a dejar funcionando y se va a movilizar a otro municipio. Estamos esperando que por lo menos cada uno de ellos pueda atender dos municipios en concreto en un lapso de tres meses. O sea, van a estar tres meses involucrados en una convivencia, generación de red, seguimiento, acompañamiento inicial, hasta que el montaje quede ya bien clarificado y de allá, del nivel local, del nivel comunitario, nos puedan llegar a nosotros informaciones certeras para tener una mapificación de áreas vulnerables. Ya hemos ubicado 227 municipios que se van a tener, o sea, 166 son los que atienden el Pacto contra el Hambre, pero hicimos un análisis a profundidad y evaluamos que hay algunos otros municipios que pudieran tener algún riesgo de afectación y por ello vamos a estar estableciendo 227 redes locales de vigilancia nutricional. Para marzo próximo se espera que los estudiantes sean ubicados en los 166 municipios que contempla el plan Hambre Cero, aunque esperan incrementarlo a 227 comunas.